El aislamiento social es necesario en estos momentos. Entendemos que a veces por diversas situaciones es necesario salir. Por eso es importante seguir al pie de la letra todas las medidas de seguridad, de higiene y así mitigar el impacto lo más posible. Recordemos que afrontar esta situación país con seriedad es responsabilidad de todas y todos. Por favor mantengamos la higiene y sigamos los protocolos. Y evitemos salir de casa menos de que sea estrictamente necesario. Asegúrese de tener información veraz de los sitios oficiales donde puede encontrar recomendaciones que debe seguir al pie de la letra y con muchísima responsabilidad. Pensemos en el bien común. No se exponga al contagio. Hay que pensar en las personas en riesgo, en los viejitos que alguna vez nos cuidaron y ahora nos toca a nosotros cuidarlos a ellos. Eviten aglomeraciones hasta que oficialmente levanten la alerta de emergencia. Por eso recuerden. Entre todos nos cuidamos.